pool 2 nos sirve para gestionar vouchers para nuevos miembros ¿qué pasa? ¿qué estamos haciendo? una de dos o traemos nuevos holders al sistema y eso va a proteger la liquidez del family token, porque cada vez va a haber más holders, entonces ¿qué es un holder? es una persona que que acapara monedas, ese es el holder, ok, entonces tú traes personas nuevas que son personas que tienen en este momento en su poder family tokens y no los van a vender en este momento porque le estás regalando 24 dólares no los puede retirar todavía entonces son family tokens que se quedan propiamente atrapados con una persona y esa persona no las vende y al no vender se cuida el precio del family token por eso se asegura tanto que el precio va a subir, no en los primeros días, después de que hagan los pagos seguramente el precio del family token va a bajar va de salir, no sé si Nebo ya dijo que iba a salir a un dólar pues seguramente va a bajar a lo mejor a 50 centavos o a 60 o a 70 o si sale a 2 dólares pues va a bajar otra vez a 1 y después fue lo que dijo Blas poco a poquito paulatinamente va a empezar a subir porque la gente tan solo hoy cuántas personas ya están listas para empezar a referir personas ok ahora importante algo bien interesante en en pool 2 déjenme explicar esto de aquí por ejemplo algo bien interesante con pool 2 fíjate tú le regalas un un voucher a una persona puede ser que se lo regales o puede ser que se lo vendas yo te puedo apostar que después de que comiencen los pagos realmente esto ya no va a ser para que lo regales eso es para que lo vendas ¿por qué? porque empieza a tener valor en el momento en que realmente empiecen a pagar ya la gente va a tener va a dejar de lado sus dudas y va a decir oye esto ya vale ok bueno lo puedes regalar lo puedes vender lo que tú decidas pero ¿cuál es mi ganancia además de eso? ok cuando cuando esa persona y aquí es bien importante lo que mencionamos hace un momento cuando esa persona se registra al momento del registro no al momento de que paga sus 10 dólares no al momento de que compra otro NFT no al momento de que lo usa en ese momento tú te ganas una comisión de un dólar y en ese momento el 1% de lo que tenías acá digamos que tú tenías acá 100 dólares en un pool 2 bueno menos 24 dólares del voucher que generaste ¿cuánto me queda? pues 76 dólares ¿no? bueno el 1% de 76 dólares se va a tu pool 1 el 1% de lo que te queda por eso en una capacitación cuando Nati dijo es que no son precisamente 100 personas y alguien incluso hizo cálculos hace unos días estábamos haciendo cálculos en una hoja de Excel es que ocupo como 200 o 300 personas es que en realidad no te acabas el pool 2 ¿por qué? porque tus paquetes que ya renovaste y que están generando te siguen aventando 50 centavos este diarios al pool 2 y siempre vas a tener cada día vas a tener un poquito más un poquito más un poquito más un poquito más entonces cada persona que tú invites y le regalas 24 dólares o un voucher de 24 dólares te va a generar esta ganancia de un dólar esta comisión de un dólar y te va a estar dando el 1% siempre de lo que tengas en pool 2 ¿ok? ahora punto importante con el con el tema del del pool 2 ¿ok? este dinero este dinero que tú tienes aquí si no lo usas en 30 días se va al pool de liquidez 30 días tenemos a partir de que se genera cada saldo entonces hay que usarlo al fin del día te conviene ahora esa persona a la que tú le regalaste ese voucher si tú haces bien tu trabajo porque esto es un trabajo y tú haces bien tu trabajo y lo enseñas que cuando esa persona cumpla 24 dólares en su pool 1 pues que que reinvierta y que compre otro family NFT ¿y qué va a pasar cuando esa persona compre otro family NFT y ya tenga dos families NFTs otro dolarito te vas a ganar más en tu pool 1 y luego cuando esos dos NFTs families NFTs generen entre los dos otros 24 dólares pues te enseñas a comprar otro más y ahora ya van a ser tres y además este cuando compren este te va a dar otro dólar y cuando pasen los 90 días y esta persona decida porque aquí ya retiró ya le enseñaste a trabajarlo pero cuando esa persona tenga no sé 50 60 paquetes pasen los 90 días y vaya a renovar en cada renovación que vuelves a ganar otra vez un dolarito por cada NFT que renovas ¿me explico? estás generando un negocio redundante con este pool por las personas que les vas a enseñar a ganar dinero ¿ok? listo mano nos vamos con preguntas sobre pool 2 veo tres manos levantadas ¿me perdió Sidney? bueno no supe quién fue el primero pero yo sí está Heiman vamos a ya tiene el micrófono abierto Heiman ok adelante Heiman ok bueno excelente excelente que se han despejado muchísimas dudas Pedro muchas gracias con gusto bueno del pool 2 cuando pasamos y le damos el el un paquete a la persona y esa persona no paga los 10 dólares porque en este momento pues son nueve días no sé si va a seguir igual cada nueve días y se va a perder el paquete que uno le dio es correcto entonces esa aclararme un poquito de esa esa partecita Pedro por favor sí esa ¿qué pasa por ejemplo qué pasa con ese ese voucher que regalaste se pierde ok y qué sucede dónde nos conviene que se pierda que es un son 24 dólares en NFTs o es un voucher de NFTs que nunca se va a vender y empieza a haber un un conjunto de de NFTs que ya no se cambian ¿me explico? y empieza a haber cada vez menor supply o menor circulante de NFTs y eso ¿qué va a pasar? que le va a dar valor a los NFTs restantes a los family tokens restantes o sea que relativamente se pierde para la persona pierde severo negocio en este momento correcto y nosotros si estamos ganando porque a nosotros nos van a pagar nuestro 1% más el dólar así es en efecto muchas gracias listo ¿con quién seguimos? Oscar oye Pedro Oscar mande mano rapidito nada más las renovaciones también van a dar el dólar de este referido ¿no? así es correcto ok gracias ¿puedo coordinar a todos los vecinos y ponerles? bueno sigue Oscar adelante Oscar adelante buenas noches buenas noches en relación a este a este pool 2 yo tengo más que todo una observación es que si nosotros estamos regalando a X personas sean familiares o amigos ese crecimiento es muy bueno la finalidad de eso me parece excelente pero aquí tengo una inquietud si nosotros estamos regalando día 1 día 1 día 1 yo hice un análisis esa persona más o menos va a tener casi el mes y medio casi 45 días de pronto los 60 días en ver un rendimiento de reinversión no se ve como nosotros anteriormente que teníamos unos buenos resultados y nos animamos a comprar paquetes y a generar una serie de crecimiento mi idea es porque no se le plantea a los obviamente los que manejan esto la posibilidad de crearle a esas personas una motivación de darle más de un paquete posiblemente 2 3 para que ese rendimiento lo vean más rápido y se animen a comprar paquetes y así se sostenga más el crecimiento y sea más efectivo no funciona no funciona así en realidad es una persona para que tú le puedas es la manera de que tú traigas un holder no que no que mira te acuerdas cuando Soraya y yo estuvimos dando promoción que hasta alguien nos echó en cara que porque lo hicimos para vender nuestros saldos y demás cuando nosotros estuvimos vendiéndolo con la promoción la finalidad de la promoción era que llegáramos a aquella meta que nos habían planteado y que hubiera cada vez más holders o sea la idea era que esos 10 más 5 fueran para para este para que fueran 15 personas nuevas pregúntame cuántas personas metieron 15 personas realmente se metieron los 15 paquetes para ellos mismos me explico o sea no sucede en la práctica no sucede y aquí lo que se está buscando es que venga un nuevo holder que a ese holder le enseñes a hacer interés compuesto y que si le interesa el negocio que también le invierta a tu negocio que también pague el precio que también entendamos algo bien curioso siempre lo regalado no sabe sabe lo que te cuesta y tenemos de acostumbrarnos a pagar el precio ahora si tú vas a enseñar si tú vas a regalarle a una persona a ese paquete como tal el compromiso no termina ahí tienes que enseñarle a esa persona a hacer interés compuesto y si tú y si tú le dices a él sabes que yo te voy a regalar 24 dólares y vas a ganar esto y esto y esto y fíjate hasta el día cuarenta y tantos vas a tener para comprar otro paquetito oye quiero que sea más ay no pues papá inviértelo en tu 24 dólares y ya van a ser dos y en lugar de ser cuarenta días pues van a ser en veinte días porque ya son dos te acuerdas de nuestra tabla que nosotros siempre hicimos tres paquetes ese era nuestro nuestro arranque no mil ni mil quinientos ni diez mil paquetes ni eran tres si el crecimiento se dio inclusive los mejores resultados cuando se dieron la oferta del dos por uno es correcto es correcto pero fueron los mejores resultados para nosotros lógico y tenemos que y tenemos que estar conscientes que los mejores resultados deben de ser para todos incluyendo y primero que nada la empresa para que se nos sostenga entonces es muy importante eso entendamos una cosa cambios ya no va a haber y si los va a haber es porque ya los analizaron de allá para acá entonces es lo que es y es lo que y es lo que tenemos si en este momento yo un ejemplo yo tengo no soy un gran inversionista y tengo cuatro mil ochocientos dólares en cada en cada pool sí y estoy viendo que en el pool dos para que eso no se pierda tengo que buscar doscientas personas en este mes doscientas personas no ¿por qué doscientas personas? porque son veinticuatro dólares por cada persona ajá ¿sí? pero no no espérame pero con cien personas si te liberan el uno por ciento con cien personas sería el cien por ciento y no y no y no aplica así porque es muy es muy es muy dinámico pero vamos a pensar que fuera más estático tú ocupas cien personas para tener cien por ciento porque es y vas a tener el pool dos en cero bueno ya si el descuento si no lo había analizado claro porque cada vez tienes menos dinero o sea si tú tienes cuatro mil dólares aquí cuando generes un voucher de veinticuatro réstale los veinticuatro y ese saldo que te queda quítale el uno por ciento el pool dos nunca va a quedar en ceros nunca nunca va a quedar en cero pero va a llegar un momento donde no te va a alcanzar para un cupón para un voucher porque siempre va hacia abajo y luego al día siguiente que hace un corte va para arriba con lo que le va a caer de los de los vouchers que tú tienes y este este pool dos siempre va a estar sube y baja sube y baja sube y baja eso es lo difícil de la programación que tiene todo nuestro ecosistema es demasiado dinámico pero no ocupas doscientas personas en realidad gracias pedro muy buena la información mucho gusto mande man es es bien bueno creo que sería importante nada más recalcar muchas personas preguntan que si cuando tú das un voucher del pool dos que si en ese instante se activa el uno por ciento correcto es correcto hasta ahorita porque ciertamente si yo creo que tal vez el candado va a ser que se va a activar cuando la persona pague su cuota no creo porque porque la bueno es que si no alguien me decía pues me pongo a inventar correos y me pongo a inventar cuentas y me empiezo a liberar el uno por ciento y no las no pago las cuotas de mi mantenimiento y ya eso no le importa eso que lo haga que es lo que va a pasar 24 dólares en family tokens en holder que no se van a vender estamos cuidando acuérdate que eso esto está para cuidar el precio del family token para que siempre haya más holders si esa persona pero pero esas cuentas no se van a borrar a los 9 días si entonces como bajo el día esos esos family tokens ya no se van a usar ah ok y se van y se van finalmente a la a la porque acuérdate que esos 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 se van a liquidez pues nuevamente ah si si se van a liquidez directamente ok no hay quien los cobre no hay quien los venda ok este Víctor no sé cuántas preguntas quieres contestar ya son 9 y cuarto ok este vámonos con un par de preguntas más para irnos al pool 3 ok Víctor y cierro con Nicanor ok ok bueno eh de pronto pues como hacer claridad aquí que de acuerdo al trabajo que nosotros hagamos de acuerdo a las capacitaciones que nosotros tengamos de acuerdo a lo experto que seamos en el manejo de nuestro negocio así mismo vamos a transmitir claro si yo le transmito a una persona y esa persona compra 100 paquetes de entrada son 100 dólares que yo ya me gané exacto entonces es eso es es capacitarnos nosotros para que a las personas que vamos a invitar le demos tan buena información que de una sepan cómo va a ser el negocio y de una inviertan es correcto muy bien bueno vamos con la vamos con el que sigue ¿con quién José? no terminamos con Nicanor pero ahorita es José ok dale José gracias es que tengo una pregunta o sea cómo cómo hacemos para que sea más llamativo digamos que regalamos bueno 10 10 referidos que entran con 24 con un paquete cada uno esas personas las ganancias a los 81 días pues van a ser o bueno se les va a enseñar a hacer interés compuesto a comprar los paquetes en fin pero esas ganancias se van a repartir igual que todos en los cuatro pools ¿cierto? correcto entonces como las personas en este momento o la mayoría de la gente mucha gente somos inmediatistas entonces van a decir bueno ¿cuándo retiro? ¿y cómo es que voy a entonces cómo es o sea no sé cómo formularle la pregunta para que eso sea llamativo a la persona que le estoy regalando te voy a hacer una pregunta muy directa José ¿qué tanto quieres tu negocio? yo lo amo yo estoy comprometido con esto de acuerdo ¿a qué gente quieres en tu negocio? gente que que quiera también que que se comprometa y que quiera ganar bueno a esa gente no la va si tú encuentras a esa gente no la tienes que convencer de nada si tú te vas buscando personas que nada más están pensando ¿cuándo voy a retirar? te vas a meter en un problema sí o sea de verdad háganme caso mira eso es una gran ventaja es una maravilla de este sistema por lo que no es un multinivel ok porque porque yo fíjate yo he publicado y quien me ha contactado es te voy a regalar un voucher así 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 yo Pedro en lo personal a las personas que evalúo para darles ese voucher es alguien que sí quiere hacer el negocio alguien que sí lo vea y que sí lo quiera ¿por qué? porque para mí ese voucher de 24 dólares es muy valioso no lo estoy regalando por tirarlo a la basura claro que quiero que esa persona lo desarrolle y es lo que tú decías lo regalado no se valora entonces lo que lo que yo entiendo de hecho ya me pasó con alguien con la persona que me invitó a hacer este negocio me dijo qué día y como y me están preguntando que le estoy regalando a un voucher a alguien y me está diciendo que cuando retire le dije no vaya a meter a esa persona por nada en el mundo ¿cómo le ocurre? que es que le está regalando algo y ya está pensando cómo va a retirar algo que ni siquiera ha empezado entonces lo que yo lo que yo pienso y pues es mi opinión es comentarle a las personas le estoy regalando está haciendo un regalo pero esto es un negocio a largo plazo va a ser tan inmediato o tan rápido como tú lo quieras hacer y y y qué tanto tú siembres para poder después cosechar tenemos que tenemos que trabajar mucho con nuestra mentalidad en cómo vamos a a trabajar esto acuérdense esa historia que yo yo platicaba cuando Soraya me invitó a este negocio y yo no le hacía caso yo decía che negocio de dos dólares no manches yo necesito lana necesito que esto se mueva dos dólares negocio de dos dólares hoy me doy de topes hoy digo wow o sea cuánto puede hacerse con dos dólares claro cuántas personas déjame decirte algo la mayoría de las personas que se quejan en los grupos son las que menos y de pierdo así es esto está claro Pedro decía que que después de 30 días si no se usa ese dinero el pool 2 va al pool 1 no va al pool de liquidez que es eso para ti se pierde para toda la comunidad para todos nosotros es fiesta porque se vuelve liquidez para el family to correcto gracias Pedro no hay de que ok cerramos con Nicanor cerramos el pool 2 adelante Nicanor buenas noches bendiciones para todos mira esto dos cositas muy prácticas del pool 2 yo le envié incluso a Pedro el cuadrito que conversamos que días yo cuando regalo ¿cómo? el domingo el cuadrito del rendimiento de un voucher exacto cuando yo le regalo a alguien le digo mire yo le voy a regalar esto pero con la condición de que sea un ahorro para un año si usted quiere invertir entonces le enseño el proceso cómo reinvertir si no es una reinversión para que en un año usted saque y como compartíamos que días un voucher un solo voucher en un año haciendo reinversión y aplicando todas las herramientas que tenemos en los diferentes pools nos da más de 12 mil dólares un solo voucher y yo a esto le he dedicado horas de trabajo es correcto horas de trabajo entonces un voucher aparentemente puede ser poco e inicialmente sí el primer yo puedo hacer la primera recompra a los 57 días pero luego de que haga la primera recompra se me vence el primer paquete a los 90 pero yo puedo seguir haciendo al final del año hecho día por día son 12 mil 652 dólares ¿cuántos paquetes? y tiene 77 paquetes en total y puedo regalar 129 vouchers y puedo comprar un minero y medio con un solo voucher toda la proyección de un solo voucher ahí está la respuesta a tu pregunta José y ahí vemos la potencia que tiene un solo NFT o un paquete que tú regales eso ahorrándolo yo le digo mire yo le voy a regalar algo pero para que lo ahorres cierto sobre todo a familias que tienen niños y es más si no sabe cómo administrarse yo le ayudo a administrar y también tengo un cuadrito que dice del pool 2 del manejo del pool 2 y con 1700 dólares necesito 55 personas porque en porcentajes no siempre uno más uno es igual a dos es correcto un 1% no es igual porque yo primero retiro mis 24 dólares luego el 1% de 76 si estamos hablando de 100 dólares luego otros 24 y así sucesivamente o sea para 1700 dólares solo requiero 55 personas es correcto era el 2% que quería hacer fíjese yo estaba mentalizado yo estaba mentalizado a 100 personas por cada una de las cuentas que yo manejo porque mi esposa tiene cuentas mis hijas tienen cuentas mi madre tiene cuentas mis trabajadores tienen cuentas y yo estaba pensando 100 personas para retirar para poder lograr sacar el pool 2 pero además para que se genere una 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 ganancia grande para cada una de las cuentas de él y 100 personas o sea por el amor de Dios antes decías es que ¿quién le voy a vender? oye ahora ahora tienes que vender tienes que regalar pero hasta para regalar hay que tener suerte entonces bueno gracias Nicanor gracias José gracias